...de emigración que había de Oriente Medio. ¿Por qué? Y el periódico sirio decía lo siguiente, decía Alemania necesita 1,7 millones de habitantes adicionalmente para poder mantener su fuerza de trabajo. Imaginaos. Con lo cual si vienen inmigrantes que son fuerza de trabajo para, entre comillas, por utilizar un término, les viene fantásticamente para esa fuerza o ese poderio industrial que tienen esos grandes países como puede ser Francia y Alemania, entre otros, o el Reino Unido, que ya no es el caso. Quiero decir que incluso los propios medios de comunicación sirio explicaban que esa inmigración parece ser que ha sido provocada por esos principales oligarcas que funcionan al servicio de las grandes empresas que necesitan mano de obra barata. Si es que en España, y por poneros el caso, os puedo decir que la tasa de crecimiento es de 1,3 hijos por familia. Cada pareja de 2, evidentemente de 2, tiene 1,3 hijos. Tenemos una tasa de crecimiento negativa. Necesitamos gente. Estamos en números rojos. ¿Quién va a pagar nuestras jubilaciones? La tuya o la mía. O la de todos. Hace falta. Lo que pasa que en un caldo de cultivo en el que nos encontramos o un ecosistema en el cual la crisis es tan absoluta y tan calopante, pues es difícil de poderlo entender correctamente. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que va a ocurrir adelante? Pues hay dos teorías que os voy a explicar. La primera, que se va a jugar sucio contra el Reino Unido. Quiero decir, las grandes empresas, los poderes internacionales, oscuros incluidos, aquellos que son representados en el Bilderberg, van a hacer todo lo posible por hacer un daño económico al Reino Unido. ¿Por qué? Porque es la única forma de aleccionar al resto de que si tú te sales, mira lo que te ocurre. Una forma de decirle al mundo, aquel que no está con los planes del nuevo orden mundial va a sufrir estas consecuencias. Por eso os digo que posiblemente lo que hagan sea aleccionarlos. Ojo que no descarto que el Reino Unido más adelante, dentro de unos años, decida reincorporarse a la Unión Europea después de esta especie de juego sucio que se va a hacer contra él. Esa es una opción. Opción B, ¿qué va a ocurrir? La opción B es nada. Sencillamente el Reino Unido adquirirá el mismo carácter que tenía hace cuarenta y pico años. Será independiente, siempre lo ha sido, ha tenido sus propias normas, incluso algunas transispares, como la conducción, las medidas, ya que utilizan el sistema imperial. Nosotros utilizamos el sistema métrico, la libra, una moneda distinta. Ellos funcionan de otra manera. A mí me parece bien que cada uno funcione como le apetezca, desde luego. Y ellos, bueno, pues al final se recuperarán económicamente. Con lo cual, vemos dos panoramas. Uno, existirá un juego sucio contra el Reino Unido total y la asumirán en una crisis espectacular para decirle a los demás países el mensaje de cuidado con lo que hacéis. O panorama número dos, sencillamente el Reino Unido no va a ocurrir nada, de nada, de nada. Es más, incluso puede que se vaya recuperando poco a poco, poco a poco. Que no lo descarto. El que nos trae al caso es el país al que yo pertenezco. Pues España no hay prácticamente ningún partido menos pequeñas minorías que están diciendo vamos a salirnos de la Unión Europea. Pero es normal, porque España es uno de los países que está más en precario, está más de los pobres, vamos a usar esta terminología. Pero es un error, tal vez si nosotros nos salimos de la Unión Europea y tenemos soberanía y autarquía sobre nuestro propio control económico lo que hacemos es conseguir una mejora debido a ese control económico de la situación que existe en este país. Podríamos controlar sin la dependencia de la Troika o de la Comisión Europea todas nuestras decisiones políticas y económicas. Cosa que no es el caso. Si es que han cambiado en España la Constitución para adaptarla a la Unión Europea. Pero si es que es graciosísimo. ¿Qué es la Unión Europea? Tal vez es un barco que se está hundiendo poco a poco. Pues puede ser. Puede ser. O quizás esto es un bache en un largo camino que hará de ese nuevo orden mundial o que hará que ese nuevo orden mundial se afiance. También. Pero desde aquí os voy a decir una cosa. Yo os aseguro que esas fuerzas políticas...